¡Te gracias, hermano! Ya que ya como que nos está freñando, mi cielo. Como ella abre los pies, te cae que eres un sapito. A ver, empujame a esta, a ver. A esta, hay que hacer empujar la vez. Es de Lidale, ven a agarrar, que yo la voy a empujar la vez. ¡Pero la empujar la vez! Cuando tenga como 50 segundos, no lo para, porque no se ha caído. ¡Ay, Luya! ¡Yo lo hago, yo lo hago! Cuando tenga cincuenta, te voy a dejar ahí, ¿verdad? Todavía no, todavía no, todavía no. ¡Yo sé lo de Edeline! ¡Ay Dios, tu madre! ¡Yo no lo puedo, no lo puedo! ¡Tito, no! ¡Tito, no!